Hey muy buenas a todos aquí Sokecomentando Yo hoy os traigo un nuevo episodio del Rob2Nuclear Infectado Que ya hacía prácticamente más de una semana que no lo subía Y es porque esta semana ha sido un poco especial Con el tema del DLC, de que fui a Londres A hablar de los gameplays exclusivos como sabéis y todo eso Entonces, seguramente no sé cuándo subir este vídeo Pero vamos, si no, si lo subo el jueves Igual tenéis luego gameplay de los mapas nuevos En plan, jugando alguna partida y tal Pero bueno, en general hoy toca Infectado Continuamos chavales, ya sabéis, el objetivo es el canal nuclear Así que, a por las partidas Bueno compañeros, primera partida Y pinta bien, pinta bien Porque este mapa me gusta, obviamente depende de cómo jueguen los compañeros La puta es que no tengo minas, pero bueno Vamos aquí a... Hola, quédate Así no me toca a mí, Infectado, ¿vale? Pero bueno, a ver Ya sabéis que me gusta colocarme aquí Porque la gente se campea mucho por aquí detrás Pero de primeras, antes voy a ver quién es el Infectado Aquí hay mucha gente, me voy a nervioso Que haya tanta gente por aquí, ¿eh? Porque al final acaba muriéndose yo A mí era este Vale, no, ha sido por el medio El Infectado, creo Vale, pues si me cubren esto Estaría eternamente agradecido Yo voy a intentar pillar respawn por aquí Lo que pasa es que ahora mismo hay compañeros Y me están rompiendo el respawn O la que hacen Me ponen nervioso que me disparen Pero bueno Vale, de momento ya han matado a otro Por lo que parece He subido a su rango 3 a alguien Estoy en nivel 1 yo, ¿no? O sea, acabo de hacer prestigio Estoy en nivel 1 Y jugar Infectado me viene muy bien Porque como no tengo nada desbloqueado Pues así subo niveles, ¿no? Como hay puntos dobles Me viene muy bien, la verdad Lo que sí es la verdad Es que no había la Infectada ahora mismo Estoy dando unas vueltecillas por aquí A ver si nace Pero como me están rompiendo el respawn Pues no sé yo si va a haber aquí Carnaza para esto Pero es que no me fío nada de la espalda Porque no tengo mira Entonces no sé si viene por la espalda No me entero, ¿vale? Con lo cual tengo que estar ¡Ostras! ¡Ostras! Que viene por aquí bastante gente, ¿eh? Vale Lo único que voy a mirar también De vez en cuando la espalda Pero acabo de ver De repente 3 tíos en mi cara, ¿sabes? Ha sido en plan ¿What? Pero están viviendo bastante raros Porque, mira Ahora me nacen en la espalda Y eso es un problema bastante importante Porque ahora tengo que estar mirando Los dos sitios Así que ese compañero que está ahí Me puede hacer de cebo un poco No sé, no es un mapa demasiado bueno Como os digo Depende mucho Es muy circunstancial este mapa Para sacarte una nuclear Pero bueno La movilidad sí que es verdad Que noto Que cuando voy con un fusil Es un poco mejor, ¿vale? Lo noto Sinceramente, ¿vale? Tengo que andar súper atento a todo O sea, porque por ejemplo Ahora que no estoy mirando al otro lado Pues seguramente puede que vengan He visto eso, no os preocupéis, ¿eh? Pero es que Quiero mirar mi espalda Porque mirad lo que pasa Así que tenemos que pillarnos de aquí, compañeros Porque, básicamente Eh... Sí, viene uno por mi espalda, lo sé Menos mal que tenemos Eh... La movilidad mejorada Que quieras o no Se agradece Por aquí me están viniendo Este es un compañero Yo me voy a quedarme aquí, ¿vale? Me la voy a jugar Porque me voy a quedar aquí Pero bueno Vale, por aquí No me están... Es que no sé si me están Mirando la espalda o no Pero me voy a quedar aquí, ¿vale? De momento Espero que mi compañero mire eso Yo me quedo aquí Y más o menos Y más o menos Nos podemos ir defendiendo un poco ¿Vale? ¡Oh! No me jodas, tío Qué putada Pues esta partida Pintaba bastante bien, ¿eh? Pero alguna vez me tengo que llevar Alguna rojadizo Esta partida pintaba muy bien Porque tenían a los demás compañeros Mirándome la espalda Que sí, que de vez en cuando Tengo que echar un vistazo Porque estoy jugando solo Pero... No era mala, no era mala Así que bueno, no pasa nada Vamos a comer una rojadizo Primer intento Está bien Podríamos haber llegado mucho más lejos Pero bueno, pues me ando con una rojadizo Y ya está, ¿no? No hay más Así que bueno Eh... Tengo la inserción ya puesta, ¿no? Sí Ah, va, están acuchillados ya Vale, matan... Ah, se ha ido, ¿no? Se quiere marchar Pues no, no se marcha Hay uno aquí en el wallrun Vale, se ha caído Le iba a acuchillar y se ha caído Se ha suicidado el pobre señor No pasa nada, hombre Bueno, a ver La primera partida no ha estado mal Ha sido una partida bastante divertida Como os digo Este mapa Como os digo Es un poco circunstancial Porque depende mucho De lo que hagan tus compañeros Básicamente como cada Cada mapa Pero este más Y claro Eh... Ha sido una puta O la rojadizo Que me ha enganchado ahí el tío Cuando estaba a punto de morir Pero bueno Si no ahí Nos podemos haber hecho Una racha bastante importante Venga, vamos a por otra más Bueno, chavales Tenemos una segunda oportunidad Esta vez cambia un poco la cosa Porque tenemos El arma de ráfagas Que bueno, pues como os he dicho Te mueves un poco más lento En principio creo que es mejor La FHR en este mapa Que la... Que la REC Pero bueno Vamos a ver que tal nos funciona Y vamos a seguir la misma estrategia ¿Vale? Parecida Aunque tampoco tenemos minas Hostia, se ha caído ahí En plan en... En movimiento, ¿sabes? Estaban andando ahí en plan A la Michael Jackson Voy a meterme por aquí A ver quién es Vale No sé dónde está Pero cerca no está Así que... Vale, pues lo dicho Si me cubren esta zona Ella y mis compañeros Estaría de puta madre Y yo desde aquí Con el arma de ráfagas Me puedo poner bastante morado Así que... Eh... Claro Si no me lo cubre nadie Como estáis viendo Y no tengo minas Me pasa como antes Pues tenemos que hacer Un poquito la misma táctica ¿Vale? Pero sí que es verdad Que el traje Sí que es verdad Que como os digo La movilidad y tal Porque un fusil de salto Es diferente pero Como os... Como me dijisteis y tal Pues sí que es verdad Que han mejorado la movilidad Respecto al primer parche Que pusieron de armas ¿Vale? Está bastante bien La verdad Lo que pasa es que aquí Me van a robar todo Tío, porque si tengo que estar Yo mirando la espalda En vez de ellos Pues me van a... Igual viene alguno Por la espalda, ¿eh? Como os digo Seguramente me van a robar todo Es la putada De estar aquí con gente Que me van a robar todo Si estaría yo solo Pues me hincho Y si doy alguna bala También podría matar Y eso, ¿sabes? Estaría bien Aunque van todo el reto Por medio en plan enfermos, ¿no? Hostia, pues si me quedo aquí Con esta gente Ahora que me he ido Irán por aquí, ¿sabes? Seguro No, si... Es que lo sé yo Lo que pasa es que No sé por qué Pero no vi ninguna puta bala Estoy manco hoy, ¿vale? Vale, a ese sí le hemos dado Menos mal, menos mal Le hemos dado a alguien Ese tío se está hinchando, ¿eh? Por cierto, ¿vienen por mi espalda? Vale, pues si me vienen por aquí Y ese singer me está defendiendo A la derecha Que creo que sí Pues hemos triunfado Si no me da ningún arrojadizo Pero mucho hemos triunfado, ¿eh? Básicamente Porque como estáis viendo Están viendo ya en plan enfermitos Aunque me van a cuchillar por las patas Cuidado Aunque no están mirando a mi espalda ahora A ver, voy a mirarlo yo ahora esto Porque no está mirándolo nadie Y aquí, mira Vale, nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Voy a tirar eso Vale, no tengo balas casi, ¿eh? Vale, hemos matado a alguien Voy a echar más patas todavía, ¿vale? Me voy a juntar con los compañeros Básicamente porque si no vamos a pillar Entonces, ya estoy por aquí Voy a pillar Mierda, me la quita Voy a pillar Quiero pillar alguna mochila Entre medias Pero estamos muertísimos, ¿vale? No tenemos secundaria ni nada Vamos a coger esto rápido Por tener algo Pero Creo que estamos un poquito jodidos, tío ¿Por qué no doy las balas? Estoy muy manco, ¿eh? Os lo digo en serio Estoy manquísimo hoy, tío No sé qué me pasa Y mira que estuvimos jugando a zombies y tal Y con zombies, creas que no Se pilla puntería, ¿eh? Pero Este lo mata, sí Vale Cuidado que vienen más Vale, tiene inserción Vale No, estoy muertísimo 15, 15 No está mal Pero lo que os digo El problema de la red Que es que es muy buena Pero cuando te vienen tantos No das abasto Entonces es un arma Que es bastante mala de cadera Nos hemos quedado 15 en el segundo intento Hemos mejorado un poco el anterior Creo que con... En este mapa creo que es mejor la FHR De hecho antes Yo creo que había más posibilidad de sacarla Pero bueno Bueno señores Pues mapa bueno Arma no tanto Al menos tenemos la pistola Voy a ir a la otra zona Que la del puerto Luego vendré si eso Me gusta más estar por la zona del cementerio De primeras Que hay respawns y tal Además vamos con la escopeta Con lo cual podemos arriesgar un poco más Entre comillas Uh, el infectado está aquí Vaya, ha muerto Y va a subir a por él ¿Sabes? En plan ¡Eh! Pero no, no... Vale, está muriendo gente ya ¿Por qué? Madre mía, Willy Vale El infectado está por aquí creo, ¿eh? Yo me voy a quedar por aquí En esta zona Que hay, como os digo Bastante respawns infectados Aunque hay que tener cuidado Porque cuanto más respawns haya Más te la juegas Obviamente Pero también más matas Así que vamos a poner eso ahí Bueno, ahí no Quiero ponerla Ahí Ahí está perfecto, ¿vale? Que el láser Que el láser cubra eso Y bueno, pues nada Eh, lo que os quería comentar antes Mientras van viniendo los infectados Y todo eso Aunque yo estoy por aquí en plan A ver si veo algo Aquí hay dos señores envuertos Eh, son tres infectados ya Lo que os quería comentar Es el tema de De que hay mucha gente que dice Que se está alargando mucho la serie Que no me salga el nuclear y tal Obviamente es un Rattu, ¿vale? O sea, si tuviese suerte Como me pasó en el Rattu nuclear normal Pues me lo haría en el episodio 1 Pero esto no No es así siempre, ¿vale? Entonces Hay veces que pues me puede llegar a costar Un poquito más Como es este el caso Pero bueno Eh, es un Rattu Entonces no Lo que no voy a hacer es subir solo Uno o dos episodios Y ya tengo la nuclear, ¿vale? Ya me entendéis Con lo cual no estoy alargando la serie Ni mucho menos Porque esta O sea, sacar una nuclear en este modo Me parece complicado O sea, os lo digo sinceramente En este modo me parece complicado la nuclear Hay gente que la tiene Yo sé que hay algunos de vosotros Que la tiene y tal Pero bueno También depende de muchas cosas Y sobre todo una de las cosas Aparte de saber jugar es suerte Entonces Bueno, pues Eh, ya saldrá Ya saldrá No tengo prisa tampoco Que es un Rattu Con lo cual Pues subimos todos los episodios ¿Vale? Si me sale una partida muy mala Obviamente esa partida no la subo Pero Si me sale una partida Relativamente ¿Qué hace aquí este? No lo sé Si me sale Eh, me han tirado una ¿What? ¿Qué cojones acaba de pasar? Eh, weee Madre mía Me he quedado ahí Bugueado con él en la cara Vale, eso ha sido muy random Confirmamos Eh, cuidado compañero Te salve la vida Vale, me voy a quedar aquí Si me cubro en la espalda Es una muy buena posición Porque vienen todos de cara Eh, espero que no me den Un arrojadizo random otra vez Porque entonces ya me cabreo Eh Vale, bien Perfecto El compañero que está ahí Se la está jugando unos niveles Que está flipando De hecho ya ha muerto creo Por jugársela tanto Vale, aunque Aunque Eh Es que no me quiero No me fío de la espalda tampoco O sea De vez en cuando la miro de reojo Pero bueno Eh, dentro de poco Tendremos que echar para atrás, eh Porque estoy empezando ya Están empezando muy muchos compañeros Y no me hace nada de gracia La verdad De hecho ¿Veis? Como me descuido un momento Y lo dejan pasar Este tío está campeando ¿Qué cojones? Está ahí arriba subido Pero No sé yo No sé yo No sé yo chavales ¿Cómo está el tema aquí? A ver Es que están Están entrando ya por ahí Nah Estar aquí es un poco Jugársela ya, eh A estas alturas Vale, así que bueno Vamos a venir ya para atrás, ¿vale? Aunque hay un montón de gente Pero bueno Ya por lo menos Vamos a morir con dignidad, ¿no? Vale Perfecto Voy a recargar todo lo que pueda A ver Sacamos esto ya Vale Estamos muertos, eh Y encima hitmarker ¡Oh! Impresionante A ver Que tengo que recargar Un momentito, por favor Portaos bien Es imposible 17, eh No está del todo mal No está del todo mal Pero es muy difícil Con la escopeta Y esquivando Esto es lo que les decía De la movilidad Que la han mejorado Entonces Claro, ahora con Aunque sea con las payo Que es como antes Puedo saltar entre ellos Eso antes no lo podía hacer Con otras armas Entonces Bueno, pues está bien, ¿no? Que tenga esa movilidad De nuevo con el traje Para poder saltar entre ellos Y tal Pero es muy complicado, ¿vale? O sea Hay muchos factores Hay que tener mucha suerte Esta parte tenía la suerte Pero bueno Ya tampoco podía aguantar mucho más Me estaba riendo en su cara, ¿vale? O sea Era raro que no me estuviesen matando Con lo cual Bueno, pues esto es todo 17 Hacía mucho que no nos quedamos A tan poco Pero bueno Lo que hay Así que bueno Como os digo La serie va a continuar Una vez por semana Si me saco la nuclear algún día La seguiré subiendo Me da igual Pero, o sea Yo no estoy grabando la serie Ni mucho menos Simplemente es un rato Yo me lo paso muy bien grabando Vosotros viéndolo Así que en general Todos contentos Nada más Si os ha gustado el vídeo 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 Adiós Adiós Adiós